Buenas voy a poner lo que es la alimentación para las hembras de preparación para el año que viene esto es pinso C19 vale para que se vea más o menos claro este es básicamente como una comida comprimida con una cantidad de piste muy alta vitaminas, frutas, esto huele casi como si fuera fruta tiene un olor impresionante y se la comen, vamos básicamente a la semana los casillos que le pongo caen enteros, se la acabo de reponer ahora mismo esto básicamente acaba así veis, así como acaba le echo una cucharadita de polen le echo, primero le echo casillero de pinso C19 añado una cucharada de polen y lo mezcló y básicamente lo primero que se comen es el polen, porque es que se lo cogen debe degustarle cantidad de agua que cae y el polen añade una cantidad de vitaminas, aminoácidos, brutales o sea, para muda que tienen ahora mismo les viene genial no se si se ve bien pero así más o menos como queda vale, aquí estoy de vuelta esta es la pasta de cría que he preparado especial para las hembras ahora mismo esto nada, es caso que es para que no entren bichos a la pasta básicamente es una composición que está mezclada de pienso de ponedoras, de gallinas sí, exactamente lo que he dicho ponedoras, gallinas, ese pienso lleva aparte de maíz y otras cosas como especialidad, este concretamente lleva pipas de girasol que lleva una cantidad de vitamina E y cosas así vamos, impresionante y además grasas, etc, etc, etc más cosas esta que lleva coco rallado lo venden en, no sé en centros comerciales o cualquier cosita esta de comida y supermercados y tal se ven bolsitas de coco rallado, vale no hace falta que sea en polvo yo por lo menos lo he comprado como una especie de mini virutilla así pequeña y se lo he echado más cosas que lleva esta a ver que me acuerde ah sí, también lleva levadura de cerveza que tiene una cantidad de proteínas bastante alta lo molí un poquito para que estuviera un poquito más polvo porque viene como en escamas y también está añadido más cositas, vamos a ver que me tengo que ir acordando lleva una cantidad de tribióticos que lo estuve calculando con calculador y tal no me acuerdo ahora mismo pero vienen las indicaciones según la cantidad de pienso que se ponga se echa la cantidad de tribióticos también lleva protector hepático no voy a decir las marcas porque, bueno, todas las marcas son buenas no creo que haya marcas mejores o peores entonces lleva protector hepático también mezclado a ver, más cositas lleva calcio en polvo ¿vale? para la reconstrucción de huesos de reposición de calcio después de las puestas de huevos, etcétera, etcétera y más cositas que lleve a ver, pues aquí dentro no va a ir pero cuando van los casilleros se le echa por casillero una cucharita de vitaminas para muda por ejemplo, que ahora mismo es lo que toca la muda y ya con eso, pues yo aparte para que le resulte como es pasta seca esto no es mórbida lo que hago es añadirle para que sea un poquito más suculento para ello le echo un golosinero a toda la mezcla general de semillas de chía también se vende al supermercado o sea que tampoco es que os pida una cosa que tengáis que ir al extranjero para conseguir los tribióticos a lo mejor sí porque aquí en España estamos un poco atrasados en esos temas pero los tribióticos de lo que es el protector hepático sí porque en España va todo como ya sabéis con manivela aquí llegan las cosas diez años más tarde excepto algunas tiendas que las importan y tal pero bueno, si ya cada uno va a ver pero yo me refiero a lo típico de la tienda de la tienda que tiene a la vuelta de la esquina ¿no entiendes? no las que tú encargas por correo que ya es buscarte la vida tú y me refiero a lo que es día a día a día comprar la tienda aquí al lado de animales y que lo tengan pues normalmente no lo tienen pero el resto son cosas así un poco rallado la chía se consigue fácilmente el pienso de ponedora es un poquito más complicado porque tienes que rebuscar más la comida de gallinas y tal pero bueno se va encontrando cositas y así es como queda se me dio la luz aquí esta es otra pasta de cría que es porque están los pollos y están acostumbradas a esta pasta luego la explico esta es la de ponedora ¿vale? que veis que tiene unas mijitas negras son las chías que está mezclada con ella aparte y como he dicho he añadido en el casillero un un cacillito de vitamina de muda y todo mezclado una cuchara y en esta por si a quien le interesa se verá lo de menos la pasta de cría que usé ya con los pollos con los pollos es porque vienen todavía sin detectar de este tal que no me sale que me he liado entonces vienen todavía con su pasta de cría que es esta por si no quieren probar la otra tienen esta y esta es básicamente pasta de cría de pájaros sin color sin doré la mezclo con que era eh pienso no era papilla de siete de ocho cereales papilla de ocho cereales aparte lleva el calcio los tribióticos el protector hepático y vitamina el casillero de vitamina y como veis también lleva chía pero vamos que hasta aquí va a ser su idea por esta en cuanto se acabe en cuanto terminen de pasar los pollos en cuanto termine de averiguar quiénes son machos hembra y tal y los voy cambiando de jaula y tal pasarán todos terminarán con esta que es la de reposición de hembras que ya se quedan con esta hasta que empiece en enero y en enero tendrá los casilleros suyos con comida con esto y un todo mezcladillo hemos vuelto esto es lo que también está dando dentro de la jaula este es el casillero con grit que no se verá bien está mezclado con sal marina y ahora no se ve ninguno porque se los usan y se los comen pero normalmente lleva también un poquito de muy poquito no mucho de carbón activo para que las vaya limpiando de tóxicos y medicamentos y todas esas cosas que normalmente se le meten durante la cría como si fueran no sé zumo multifrutas como dicen por ahí que están muy de moda pero hay que empezar a limpiarlas porque ya no hemos pasado un pelín porque había muchas enfermedades mucha infatilidad y era desesperación total y ahora hay que limpiarlo el organismo de todo lo que hemos metido entonces llevan esto con sal y la sal es para evitar picajes y aparte también lo he puesto bastante como veis el casillero está no se aprecien mucho pero está de la mitad para abajo ya y estaba enterito puesto hace una semana unos 6 días así o sea que todo eso cae en esta semana aparte luego tiene su agua que este bedero es interior porque en esta jaula con esas rejillas no no puedo meter los bederos y nada aquí los veis a ver si puedo dejar un poquito hay que mejor la voladera es una voladera del interior no es muy grande pero que yo tampoco tengo muchos pájaros así que y no quiero tener más lo hacemos fácil además que son gritos todos los días ¿no? más cositas que veis ahí abajo no se va a ver con esto que no entra para dentro otra vez veis las cuerdas para evitar picaje también se detienen las hembras picando la esquina creo que hay otra por ahí abajo sí ahí está vamos a ver un poquito y nada y ahí tenéis los comederos que se le acabo de poner el nuevecito está vacío ese la pasta de cría su agua arriba y ahí están haciendo prácticas de vuelo que también tienen derecho a las pobres a volar que todo el mundo las quiere que engorden como si fueran un cerdo coño también tienen derecho a volar están todo el día ahí las pobres en posición de empollar también tienen derecho a estirar sus patas yo prefiero que huelen hay gente que las tiene en jaulas pequeñitas por dios que tienen derecho a vivir además si están más fuertes y más atléticas para lo que les espera el año que viene y nada falta todavía aquí en esta jaula dos hembras y dos pollos que son los píos blancos que andan por ahí pulando que las tiene el padre pero la hembra se ha puesto a hacer una mirada que dudo que esté fértil porque el macho está muda y no canta se le caen las plumas y yo creo que esos huevos no pero por pena se las ha dejado mientras las crías todavía están en es que todavía no están destetadas tienen 14, 15 días un poquito menos no, tienen más unos 16, 20 días por ahí más o menos entonces todavía no las puedo sacar y lo que he hecho ha sido separar la hembra dejarla sola consumido el macho lo pasa al lado de las crías y este domingo me los traeré a todos para acá como el macho no canta me los traigo a esta jaula para que termine de destetar las crías y en cuanto las destete pues el macho va con los machos y las que se quedan aquí hasta que de finas si son macho o no pues nada espero que os gustara un poquito esto sé que mis caulas no son de la HSA pero bueno es lo que hay cuando me toca la lotería será más grande, más bonita y más preciosa pero de momento es lo que hay espero que os haya gustado recuerdo que esto es solamente un vídeo de las hembras los machos los pondré seguramente con su mistura y seguramente pienso C19 mezclado con polen para que vayan comiendo polen para muda y tal y nada sin pasta de cría porque en cora de eso nada limpiendo un poquito a lo mejor para que pasen el frío pero ya está voy a averiguar qué está haciendo el gato que está escuchando tirándome cosas hasta luego